Me di que sé que no de mí querés Cuando tengas que buscarme por internet No encuentro nada de ti Algo de mí se fue cuando te crucé Primera esquina del metro del barrio Desde cuando tengo puerta a quedarte ya Y cuando tú sabrás que yo me voy a separar De mi propia manera de ser, eso es imposible Aparte de que tú y yo seremos algo que no puede ser Una cosa tan rara que yo no puedo pasearme contigo Tío, por la calle imagínate que es marrón Yo cansaré contigo un día, pero esto del ciber Me di que existir es una mierda ¿Dónde vamos a parar nuestra guasa? No sé qué pese yo de dónde soy De tu corazón a ti no es superior Y a ver tus olores de rojo Tario, Dios, no me separes de mi Son los masos que vienen a comerme la cabeza otra vez No lo puedo evitar No lo puedo evitar No soy nadie sin ti ¿Dónde vamos a ir? Con tu cuerpo eterno Entero de carne y hueso Me flota en el espacio Mujeres de cristal Tan solo un espejo Una foto en la pantalla Que puta La de tecnología tenemos El fracaso normal Cuando fabricamos robots y microchips ¿Cómo podemos tocar? Vamos a ver 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 Que si no me calmarían y me queman por dentro No me quieren crucificar también Que sea otra cosa Que solo hay uno más Que solo hay uno más que tú Mujer Y tú lo sabes Mujer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!